Vamos a volver de esa manera. Nueva exhibición de Leo Messi en la liga francesa. Pero, ¿qué ha significado el último gol de Leo Messi? Para mí es un orgullo muy grande. ¿Qué logro ha conseguido de nuevo la pulga en Alicuno? Muy agradecido. Bueno, Leo Messi que acalla de nuevo las críticas. Después de unos días en los que se puso el foco, tanto en Leo Messi como también en sus dos compañeros de ataque, en Neymar y en Kylian Mbappé, con comentarios de adversarios y en la prensa de que no defendían y de que eso era una carga, de que se tenía que prescindir de uno de ellos para que el equipo fuera más equilibrado, Leo Messi ha sacado la cara por los tres. Por Neymar, que no participó en el partido, por fatiga muscular y por un Kylian Mbappé que no tuvo precisamente su día y lo vamos a comentar ahora porque hay bastante alarma en el PSG. Pero Leo Messi puso el 0-2 en el marcador que dio esa tranquilidad al equipo que ganó 1-3 en el campo del Montpellier con goles, como decimos, de Fabián Ruiz en el minuto 55. El propio Messi con una picadita espectacular en el minuto 72 recortaría distancias Arnaud Nodin en el 89 para el Montpellier y cerró el marcador Taire Emery en el minuto 92. Pues bien, como decimos, y antes de entrar en el último logro que ha conseguido Messi con el PSG, vamos a ver qué es lo que pasa con Kylian Mbappé. Ojo, a 12 días de medirse el equipo parisino en los octavos de final de la Champions League ante el todopoderoso Bayern de Múnich se lesionó Mbappé y es que el crack de Bondi se tuvo que ir lesionado solo a los 20 minutos de partido. Tiempo suficiente de todas maneras para que Mbappé fallara dos penaltis, no uno, dos penaltis antes de retirarse y fallando también un gol a puerta vacía. Una auténtica pesadilla la de Mbappé este último partido ante el Montpellier. Veremos si se recupera tiempo para este partidazo de Champions porque el francés era muy claro al comentar las sensaciones que tenía me duele muchísimo. Así lo dijo Mbappé. Pero vamos a ver ahora qué significó ese gol de Messi contra el Montpellier y es que la pulga controló con su pierna izquierda y ante la salida del guardameta contrario Lecomte. El 30 la picó de una forma sutil dentro de la misma área pequeña. El balón entró llorando a la portería y después el defensor intentó sacarla pero no pudo ser. Fue gol de Leo Messi que a la póster significa el gol número 25 de Leo Messi en el PSG. Un tanto que ha tardado demasiado en llegar tras un primer curso de adaptación del crack de Rosario y que ha llegado en mitad de una temporada llena de éxitos tanto a nivel individual como también a nivel colectivo en la selección argentina.